¿Cómo estás Mariana Salvador? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos por ahí, los de Frañigo. Sí, tenés que venir a visitarnos, pero ¿sabes qué? Nos anticipamos a tu llegada porque seguramente la semana que viene vas a venir, pero Santa Fe en bici se ha movilizado un poco en estas últimas horas por la prohibición para entrar en bicicleta al shopping y al casino. Se han manifestado, Mariana. Así es. Desde Santa Fe en bici en realidad hace dos años aproximadamente que hemos detectado esta restricción y que lo hemos planteado tanto al Ejecutivo Municipal, al Intendente personalmente por escrito, como al Consejo Municipal. Nos parece una medida sumamente, o sea, poco inclusiva, incluso eventualmente discriminatoria. Absurda. No le vemos un fundamento lógico. Además, es como bastante raro, ¿no? Que vos querés ir a disfrutar del puerto, del río, y te paran y de una forma no muy grata te obligan a dejar la bicicleta. Ahora, ¿cuál es el motivo concretamente? No hay un fundamento lógico. Nosotros consideramos que el punto neurálgico ahí está en la concesión. No conocemos cómo se hizo, pero algo nos han adelantado. Porque eso también es otro problema, cuando no se puede acceder a la información pública de manera clara. Es decir, nosotros como Santa Fe en Bici, que somos un colectivo, no tenemos acceso a las concesiones que se hicieron en espacios públicos, donde está involucrado también el movimiento y la circulación del ciudadano. Así que creemos que la concesión se hizo de modo tal que un ciudadano no puede elegir entrar en bicicleta porque las empresas deciden quién entra y de qué manera. Inclusive afectando lo que es el borde del río, que debería ser un área siempre despejada porque es un derecho que existe. Claro. ¿Y han tenido alguna respuesta en las últimas horas por el movimiento que han hecho? Sí, desde la municipalidad se comunicaron con nosotros para ver de qué manera solucionarlo. Así que bueno, estamos en tratativa de algún tipo de reunión. Bueno, pero digo, yo insisto que esto nosotros ya lo hemos planteado por escrito y personalmente hace más de dos años. Porque, bueno, y también a partir de las noticias y de lo que nosotros publicamos en la fanpage de Santa Fe en Bici, muchísima gente nos escribió cortando esta situación, incluso que lo han tratado, digamos, de manera un poco violenta para detenerla y que obliguen a dejar la bicicleta, más o menos a la altura de la prefectura y que es también un estacionamiento sumamente precario. Sí, ¿la querías preguntar algo? Sí, hola Mariana. Hola. Quería preguntarte esto de que hablabas vos de que dejar las orillas del río despejada porque es un derecho de todos. ¿Hay algo que diga esto? ¿Hay algo que lo proteja? ¿Alguna ordenanza? ¿Algo que deje, digamos, garantizado eso? Mira, está establecido en el Código Civil. Pero, bueno, yo no sé cómo se articulan en este sentido porque no conozco tampoco la concesión que se realizó y de qué modo se restringe. Quizás no hay ninguna restricción en la concesión y simplemente es una decisión arbitraria de algunos. Lo que sí nosotros vemos es que está afectando el derecho de circulación y que es grave porque, además, digamos, está ahí todo un movimiento mundial, latinoamericano, de promover el uso de la bicicleta. Digo, las empresas tienen también un sentido de responsabilidad social empresarial donde tienen, digamos, que realizar acciones relacionadas con la comunidad, que hagan al bienestar porque están, de alguna manera, viviendo de los ciudadanos de Santa Fe. Y esto es totalmente contrario a lo que se está generando. Bueno, te pregunto, Mariana, discúlpame, ¿hay puntualmente carteles que anuncian la prohibición? No he visto carteles personalmente, sino que cuando intentas entrar directamente la custodia te para y no hay manera de convencerlos ni siquiera con la bicicleta en la mano. Sí, yo acá estoy viendo algunos comentarios en Santa Fe en Bici en el Facebook de un ciclista, por ejemplo, y se me persiguieron como si fuera un ladrón cuando me metí en esa zona sin imaginar que esta absurda prohibición de las bicis por el sector. Es que es un poco la sensación, ¿no? Por eso nosotros hablamos de discriminación, ¿no? Todo un prejuicio de que si vas en bicicleta, no sé, qué podés llegar a hacer, si robarte algo o qué, pero es un poco la sensación que te pasa, ¿no? Personalmente. Por eso que también nosotros insistimos en que estas áreas deben ser sin restricción para nadie. Hay que ver hasta dónde llega, digo, la propiedad privada, entre comillas, del casino, ¿no? Sí, y puerto, claro. Bueno. Por ahí pasa la cosa, me parece. Por eso, que tiene que ver con las concesiones. Claro. Eso es lo que nosotros no conocemos. Claro, claro. Y entonces, también los guardias y todo, a bajarle la velocidad a los que pasan por justamente esta calle, ¿emiguen? Porque hay autos que pasan bastante rápido. A veces es mejor andar en bicicleta, digo. Claro, pero de todos modos... Camiones pasan también. Sí, la propiedad privada que sí deja entrar, o sea, está favoreciendo al vehículo motorizado porque es un gran estacionamiento para autos. Claro. Digo, igual deberían intervenir los públicos ahí porque lo que está pasando, digamos, es raro. Por lo menos es raro. Bueno, ya está planteado en consecuencia. Vamos a ver cómo sigue esta historia. Pero, por lo menos, ustedes lo han manifestado con absoluta claridad, esto de la prohibición de entrar en bicicleta tanto al shopping como al casino. Y hay que ver qué solución se les puede dar. Bueno, mantenernos informados y vamos a ver si por allí, la semana que viene, te venís un rato. Bueno, muchísimas gracias. Les mando un abrazo grande. Saludos. La doctora Mariana Salvador, Santa Fe en bici, preocupados porque no dejan entrar en bicicleta ni al shopping ni al casino.